Bueno, mira que nos están invadiendo las gaviotas, qué miedo, que me siento tippy-hedren, ahora mismo yo Ay, qué miedo, por favor, que se ponen aquí arriba, mira, mira Yo creo que alguien se está dando de comer Yo sí O hago así ¿Sabes? Bueno Ay, ay Ay, iros de aquí, iros de aquí Como las están viendo de comer desde aquí, que los están viendo, no te digo Ay, iros de aquí Mira, mira, mira Iros de aquí Ay, 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 ay Mira, mira, mira Ay, a mí no me gustan Pero para aquí Sí, claro Acá para que se me cague en el pelo una Hola tía, buenos días Bueno, que me he puesto a grabar Las pajarracas parisienses Estas que tengo por aquí Ay, que parece que se me acercan mucho Ah, no, que es la sombra Bueno Que hemos llegado ya a Chivitavecchia Ya estamos aquí en Chivitavecchia Chivitavecchia es un puerto Pues es el puerto que abastece Roma Y todo ese rollo Acabamos de llegar Ayer no me despedí del vídeo Me acabo de dar cuenta Pero es que no me he despedido del vídeo Porque, pues eso Pues porque se me olvidó Básicamente me iba a inventar una historia Pero no se me ha ocurrido A estas horas de la mañana Son las siete y media Una cosa así Y nada Y ya hemos llegado aquí a Chivitavecchia Que es un sitio como muy Muy industrial Y tal Y mirad, ahí tenemos Un ferry Donde está Superman Y los pájaros aquí Bueno O sea, menos mal que no tengo esto Que es fobia a los pájaros Imagínate si la tuviera Porque dan grimita, eh Dan grimita aquí tan cerca Anda, anda Hombre, es que a mí no me gustan O sea, a ver A mí no me dan miedo los pájaros Ni nada Yo sé que este pájaro no me va a hacer nada Para mí, pues sí ¿Sabes? O sea, lo que me faltaba Pues no soy yo pajarranca Ni nada Lo de estas, vamos Soy mucho más Lo que pasa es que imagínate Que se me cagan en el pelo ¿Sabes? Pues no me apetece Tampoco que se me caguen ahora En el pelo unos pájaros Fui a la peluquería antes de ayer Del barco Y no me apetece O sea, que paso total Tías, creo que os lo he dicho antes Cuando estábamos ahí con las gaviotas Y todo esto Pero hoy estamos en Chivitavecchia En Roma Bueno, Chivitavecchia es como el puerto de Roma Pero está lejos de Roma ¿Sabes? Está como... Pues yo lo leí por ahí Estaba como una hora y media en bus Una cosa así Aunque tenéis un tren Que os lleva desde aquí Y también podéis coger siempre Las excursiones del barco Claro Nosotros en este caso Tampoco vamos a... No vamos a salir del barco O bueno, si salimos igual Me bajo ahí a ver el puerto ¿Sabes? No vamos a hacer nada más Ya hemos desayunado y todo Ya son las 10 de la mañana Ahí está la gente saliendo Y todo esto Pero vamos que no vamos... A Roma, Roma no vamos a ir Por varios motivos El primer motivo es que a Roma Hemos ido muchas veces ¿Sabes? Y hemos ido pues lo típico De un fin de semana Unos días Una cosa de estas Y no haberlo tomado a caballo Porque ya sabéis que Roma Es la ciudad eterna Es tan eterna Que puedes estar en una eternidad Viendo arte Viendo barroco Y viendo renacimiento Y viendo ruinas romanas De la época De cuando el imperio ¿Sabes? O sea, imagínate Te puedo volver loca Así que para hacer eso Pues no Una opción que podríamos haber tenido Es habernos ido nosotras Por nuestra cuenta Habernos cogido el tren Chucuchú Que nos hubiese llevado a Roma Y habernos tomado un café O habernos comido una pizza ¿Sabes? Lo que pasa es que hoy justo Hay huelga de trenes en Italia Y claro Como luego No tengamos un tren Para volver Porque para ir Te da un poco de igual Porque dices Bueno, pues no ha pasado el día 25 Pues me espero el día 25 ¿No? Pero para volver Claro, el barco se va Cuando zarpa el amor Zarpa sin ti O sea, este barco Se pira ¿Sabes? O sea, no te va a estar esperando A no ser que tengas Una excursión De las contratadas con Costa Que en ese caso te esperarían Pero claro, en ese caso Ya están programadas Para que lleguéis Y Ojo, que bonito Hacia el puerto Por este lado Y Y eso Entonces nos vamos a quedar Aquí en el barco Tranquilamente Me estoy paseando Por el exterior De la cubierta 8 Dando una vuelta Mi madre va por ahí delante Porque yo me quedo En la zona de fumadores Fumando un piti Que por cierto Para las que fuméis Si veáis estos vídeos Que sepáis que hay zonas De fumadores en todas partes Y que en Costa en concreto Hay otras navieras En la que no Pero en Costa en concreto Si tenéis una habitación Con balcón Podéis fumar en los balcones También, ¿vale? Y luego En las cubiertas Hay zonas de fumadores O sea, en las partes de fuera Hay zonas de fumadores Por todas partes Pero por favor Eso respetadlo Porque luego hay gente Que se sale aquí Por ejemplo Esta zona de aquí Que no es de fumadores Con las fumodas Y se pone a fumar No lo hagáis Porque entonces Lo que van a hacer Es quitarnos las zonas de fumadores A todas O sea, si vais a fumar Donde hay una zona de fumadores Que hay un montón Y nada Ya he llegado Donde estaba mi madre ¿Qué? ¿Te gustan las piedras? ¿Los diques? Pero que no son piedras Mira que son Claro Son como unas cosas de hormigón Para que no Para que el agua no Un rebose Claro Además están hechas Como con un molde Vosotras iguales Claro Es que nos preguntábamos ¿Dónde está la carretera? Mirad Ahí tenéis Esos eran autobuses De esos de línea Que te llevarán Hasta lo que es El centro del puerto Porque claro Esto es como todo Luego tienes el puerto Mira Civiti ¿De qué aporto? Ahí lo tenéis Luego tienes el puerto Que es donde estamos Pero claro Los puertos son Bastante grandes Sobre todo en ciudades Como esta O Barcelona O sitios así Entonces O Palma Incluso en Palma de Mallorca Era enorme el puerto Entonces claro Los barcos estos grandes Atracan En sitios que están lejos ¿Sabes? De lo que es Donde puedes ir andando En Palermo estábamos al lado Pero aquí ¿Sabes? Ir andando es una locura Así que nada Mirad que plano más bonito Con el barco de fondo Así que nada Pues eso Que si os queréis ir Os cogéis un autobús de esos Que os llevará a la puerta Al puerto Y luego ya Os cogéis un tren O como queráis Os cogéis la excursión O que queráis Nosotros nos vamos a quedar Que me voy a Que lo que os iba a contar Que me pongo a hablar Y no a paro Es que me voy a apuntar A un trivial Que era ahora a las diez y media Oye Habría que estar antes Para apuntarse No lo hemos mirado Vamos a mirar el logí a bordo Venga Que mi madre quería ver La panorámica Desde el otro lado Así que mirad La estoy haciendo así Un plano De ir abriendo las puertas Y así Pues vemos la panorámica Desde el otro lado Claro Este es nuestro camarote Estos son los tres círculos Que ves tú Sí, mirad Tenemos un Un ferry ahí De esto Que es Superman Lo que no sé Es por dónde Demonios Andarán los autobuses Porque eso está por ahí abierto Y por ahí también está abierto O sea que no sé por dónde Cojones Andarán los autobuses Pero vamos Pues eso Esto es cibita Y como comprenderéis Pues no nos vamos a bajar Aquí a coger un autobús Para llegar a esas casas de ahí Que parece eso Pues San Blas ¿Sabes? O sea Si quiero ver un barrio Residencial De Italia Como San Blas Pues me cojo Y me voy a San Blas A ver si ya está No tengo más eso Pero bueno Si queréis ir a Roma Podéis ir a Roma Vamos por aquí para allá Para allá Venga Pues vamos Porque tenemos que ver Por dónde salen los autobuses No sé No No se ve Bueno Yo voy a salir a mi madre A ver por dónde tía Bueno Hemos llegado aquí A esta zona Que está cerrada Como veis No nos dejan pasar Tienen puesto una cosa Que se llama catenaria Como aprendéis en este canal Estas cuerdas así Que se ponen Se llaman catenarias Apuntaoslo Que luego lo voy a preguntar Un día en un cajuto Y tenemos a este señor aquí Que nos está limpiando el barco Mira Lo voy a enseñar desde aquí Que se ve mejor Mira Tiene como una manguera Veis que tiene El señor Tiene la manguera Y Mira Está limpiando Lo que es la Es que mi madre Está fascinada Con el momento limpieza Porque es verdad Que es que está todo Limpísimo Están todo el rato Limpiando todo Es como muy de loca Mira, mira, mira A la edad ha limpiado Está enchufado con una activadora Claro, está pasando agua Mamá Claro Sale como agua a presión Y lo limpia O sea, ¿cómo te quedas? Es que es verdad Que está todo muy limpio O sea, pero cosas tipo Esto de aquí arriba ¿Sabes? Tipo Eso de aquí arriba Ahí seguro que pasa Es el dedo Yo es que no llego Pero yo Pero yo he ido pasando el dedo Por todas partes ¿Sabes? Como si fuese yo aquí La housekeeper del barco La gobernanta ¿Sabes? Está limpiendo A ver si están las cosas limpias Porque me sorprende un montón El día que hicimos la visita La visita al backstage El otro día O sea, la visita a las zonas A las zonas del barco interiores ¿No? Que te enseñan las cocinas Y todo eso Nos subieron arriba A la cabina de mandos Y estuvimos esperando A que Pues porque el capitán Tiene que dar el ok Para que pasara todo el grupo Y además te cachean Te hacen dejar todo El tabaco Todo A ver si solo podías entrar O sea, por si acaso Por si acaso cogíamos Y secuestrábamos el barco Claro Y entonces Era un pasillo de empleados Y tenían todos los cables Estos de los wifi De las De todo O sea, todos los cables Puestos en el techo En unos reeles Y yo puse Pase el dedo Por encima de los cables Y estaban limpios Como yo en mi casa Los cables Están llenos de mierda Y todo como Pelusas Bolas de polvo Se hacen todo el rato Los cables Pues ahí estaba limpio Seguro que hay alguien Limpiando los cables Esos todos los días Y nada Está todo limpísimo Eso era lo que os quería contar Y me he enrollado Diez minutos de vídeo Para eso Claro Las estoy diciendo a mi madre Porque Yo me voy a ir a jugar Yo me voy a echar ahora Una partida Al trivial Pero Pero Hoy había otra cosa A las diez de la mañana Que eran Arquipiélago Que es el restaurante este Que hay aquí Que si los chefs De Estrella Michelin Que menudo cuadro Las Estrella Michelin Ya visteis ayer La pizza que me comí Y si no la visteis Os voy a dejar el vídeo Por aquí O por aquí Menudo cuadro La pizza A ver la pizza Que eran unas espinacas Bueno No quiero pensar en ello Total que hoy Arquipiélago Ofrece una visita guiada A las diez de la mañana Por si Queréis ver Cómo hacen la comida allí Y todo eso Y esa sí que estaba Incluida en vuestro crucero O sea Ahí sí que podéis ir gratis Miraros todos los días En los días a bordo Que es el papel Que te dejan en el camarote Con todas las actividades Que tenéis Y si no también tenéis En la app de Costa Ahí también te lo ponen Para que estéis enteradas Mirad Un restaurante Que no os había enseñado todavía El Chef For A Day Que es este de aquí Es que está cerrado Claro Esto de aquí Que en realidad No es que sea un restaurante Como tal Sino que te dan Clases de cocina Esto es previo pago Esto no está incluido En vuestro crucero Y Lo que te ofrecen Es eso Que seas tú Chef por un día Te enseñan a cocinar Unos platos No sé quién No sé cuántas Y luego te lo comes Así que ya sabéis Si queréis aprender a cocinar También está muy bien También podéis venir aquí A un crucero Y aprendéis a cocinar Aprendéis a haceros Un huevo frito Que alguna no sabe ni eso Bueno tías Mirad Hemos llegado Al Coloseo Este Que es como el teatro central Y mirad Están haciendo rehearsals Están haciendo ensayos Mirad Esto también nos lo enseñaron En la visita del backstage Ahí es donde están Los Los camerinos De los artistas Y esta es la plataforma Que sube y que baja Y ahí colocan Pues yo que sé Un coche Una moto Y luego lo suben O se coloca el artista Y luego sube Y aparece así Pues como si fuese Ella Lady Gaga Y ahora parece Que están poniendo Unas camas elásticas Porque hoy Hay un show De estos de acróbatas Sabes De los de las camas elásticas Que saltan Y que se cuelgan De las cosas Estas que hay aquí Mirad Ahí están ya Colocadas también Las cuerdas Para colgarse Los acróbatas Y todo el rollo Y hemos llegado Claro Esto es lo bueno Que tiene Que como este teatro Sabes que hay otro Por ejemplo El otro teatro El Sanremo Eso es más teatro Teatro Y otros barcos Pues tienen teatros Auditorios Entonces claro Eso está cerrado Y ensayan Durante el día Y tú no lo ves Pero aquí como está En medio del barco Pues te enteras de todo Se pierde un poco La magia del espectáculo Pero también se gana En que ves Cómo se crean Los espectáculos Que es muy bonito Y ese chico Que veis ahí Ese que tiene así La coletita El moño puesto Ese que se acaba de sentar Este es el Stage director O sea El director De los shows Que ese es el que nos hizo El de las luces Ah no El de las luces El de sonido Es español Bueno ya lo sé Mirad Ala ya está subiendo La plataforma Bueno lo que os quería decir Que este es el que nos hizo Ese chico de aquí Es el que nos hizo el tour Porque el tour este Que hicimos Que te enseñan Lo del barco Lo de los interiores del barco Tú vas con un guía Pero luego llegas allí Y te lo hace un especialista De allí Entonces este Nos hizo la parte de los shows Luego hubo otra Que nos hizo la parte Del puente de mandos La subcapitana O como sea Luego hubo otra Un cocinero Que nos hizo el de las cocinas Y así sucesivamente Y nada Mirad ya han colocado Ahí Mira como los han subido Ya están colocando Las cestas Las cestas Y mi madre Se haces Y mi madre se haces Con la limpieza Pensando en que hay Una fregona En el escenario Claro Lo han llevado Claro Entre otras cosas Han subido Una fregona Y una aspiradora Sabes O sea Además de las camas Elásticas El aro El no sé qué No sé cuántas Una fregona Es lo que importa Qué diferencia Este es el que llamamos Bueno yo le digo Que es el bar de mi madre Porque si Si de repente Estoy con mi madre Y la perdéis en el barco La vais a encontrar En este bar Yo no sé si es porque Es el único sitio Que sabe llegar O porque normalmente Claro suelen tener Como música en vivo Ahí en el En el este Música Bueno Música española Dice Música española Que están todo el día O sea Todo el día poniendo Danza turulo Esto Es lo que ponen Todo el rato Vamos por allí Que hay más gente Porque claro Al final voy a concursar A ver que yo no tenía Ninguna intención De concursar en esto Ni nada Pero mi madre Se ha leído los llavos Y ha dicho Uy un concurso Ves tú que a ti te gustan Estas cosas Porque claro Yo como soy experta Concursante Que he concursado En de flor Pues claro Ya ya Dice Ay mi hijo Que experto Concursante Ya sabéis Cómo son las madres Se vienen arriba Con los talentos Ocultos de sus hijos Así que nada Nos vamos a venir aquí Y voy a concursar Que para eso soy Experto concursante Que voy a ser la única O sea que voy a ganar Mira que bien No te vayas tan lejos Mamá Si me voy a sentar aquí Mientras viene gente Pero no prefieres aquí En primera fila Ah que aquí no te presenta Porque es muy bajo No No pero que yo no Que me entregues No hombre pero hija Te sientas a mi lado Tú no hace falta Que concurses Aquí Venga Nos vamos a poner Es que claro Luego hay silla Hay silla de todos los tamaños Y mi madre se tiene que sentar Uno más alto Que si no Luego no se puede levantar Pero no pasa nada Encontrar O sea Está el bar Para nosotras solas Si no encontramos Un sitio Vacío Muy mal Se nos tiene que dar No se nos va a dar Bien este concurso Ya nos han dicho De que va Van a poner En las pantallas Una foto De una piedra preciosa Y nos han dado Un papel En este Para que adivinemos La piedra preciosa Que es Pero claro A mi hija me sacas El diamante Y me pierdo La preciosa Ya estoy yo Y para pesada Como una piedra También También os lo digo Hay quien juega Con mi madre Porque yo veo este Y digo un diamante Y mi madre Es un muy amarillo Para un diamante Veo Ah No es diamante No puede escribirla yo No es diamante Bueno yo sé Que es eso Es la de los Los siete nanitos ¿No? O sea Que se pone Que se pone Mudito en los ojos Similar No sé Ah Ideal Por favor Decidme Que es esto Si parece Parece Yo que sé Parece un cuadro De rosco Me encanta Porque yo Me las invento O sea Me las invento Por el nombre O las tacho No sé Que mi madre Me va copiando O sea Que como vaya Como falle yo Dirá Anda Anda Que vaya 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 Tontalado Se confunden En lo mismo Esto es una patata 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 Estos son patatas Mira Son patatas Bueno Nos han dicho Que no son patatas Pero que nos ha dado Una pista Y la pista Es que la palabra La primera palabra En inglés es moon Luna Entonces yo me he inventado Una piedra preciosa En español Que es la lunarcia Total Como yo no habla español Pues digo Si la lunarcia El mineral ese Que empieza por moon Sabéis esto Como lo hubiese solucionado yo Si me comprara Las piedras Que venden En Disney World De las que siempre me río Pues mirad A que bien me habrían venido Sería yo Espeta en piedras Bueno chicas No hemos No hemos aceptado ninguna Pero por participar Por lo bien que lo hemos hecho Nos han regalado Un helado Así que luego nos vamos A la heladería Esa tan mona Que hay ahí arriba Que tiene helados Tan ricos Y nos vamos a comer Un helado Bueno tías Ellas mismas Se han dado cuenta O sea normalmente No te regalan un helado A todo el que participe Lo que pasa es que Ellas mismas se han dado cuenta De que era muy difícil Porque claro Si nos hubiesen puesto Películas Ciudades Actores Pues puede fallar Uno o dos Pero es que esto Había palabras Que yo no sabía Ni que existían O sea Topacio Por ejemplo Pues si sabía que existía Topacio Pero yo no sabía Ni como era No sabía ni que era Una piedra preciosa O sea Ojo de tigre Para mí es una canción La canción de Rocky La de Eye of the Tiger Yo no sabía que eso Era una piedra preciosa La primera Era un ojo de tigre Y yo pensaba Que era un ámbar O sea Súper difícil Luego palabras Que no sabíamos Ni que existían O sea Pero tal cual Pero bueno Ellas se han dado cuenta También Porque no había acertado Ninguna No vamos We going up Es que luego Hay una cosa Os tengo que hacer Un tutorial De cómo usar los ascensores Porque aquí la gente No sabe Así aprendéis Con mi tutorial Nos vamos ahora A la cubierta 16 Como Como las locas Nos vamos Bueno Cada cubierta Tiene el nombre De una ciudad De una ciudad De Italia Por ejemplo La 4 Palermo No me extraña Debe ser la más pequeña Y la más fea Pues os reís Pero yo creo que está Hecho a posta Porque la 16 Es como Que es donde está El lago de Como Que es donde tiene La casa Josh Clooney Allí En la frontera Con Suiza Y claro Aquí es donde está El lago Y esas cosas La piscina Sabes Y por eso Lo han debido De hacer así Ahora vamos A un sitio Que se llama Les Paglia Beach Club Que no nos está Nunca Espera mamá Que voy a mirar En el mapa Donde está Porque aquí En el mapa Os pone Más o menos Donde se sitúa Cada cosa Entonces Nosotros estamos En la proa Que lo que hay Son camarotes Les Paglia Beach Club En el centro Pues tenemos que ir Para el centro Del barco A buscar eso Les Paglia Les Paglia Beach Club Eso Bueno Mirad que vistas Tenéis aquí Desde la cubierta 16 Lo que os he dicho siempre Este barco Está preparado Para el invierno Entonces claro Todo esto lo tenéis Tapado Aquí tenéis la piscina Y todo eso Por si os queréis dar un baño Cubierta Y mi madre Se va a quedar aquí Yo me voy a ir A buscar El bar Las Paglia Beach Club Porque ahí hay un bar Pero ese bar Se llama Sole Como la Sole La que te meto Con el bechero Entonces no sé Muy bien Donde está el otro bar Voy a ir a buscarlo Y así ya de paso Me fumo un piti Venid conmigo Vale Ya me he enterado He tenido que preguntar A una chica Porque veía Las Paglia Beach Club Para allá Las Paglia Beach Club Para acá Y yo estaba yendo Para allá Para acá Y no veía Por ningún sitio Las Paglia Beach Club Entonces le he preguntado A una chica Y me he dicho No Es que la Paglia Beach Club Es todo lo que es La zona de la piscina Dice entonces Aquí a las once y media Vendrá alguien Del equipo de animación Y os lo dirá Ay que me llaman Espa Así que nada Mientras tanto Yo me voy a fumar un piti Que una cosa tías Además de la piscina cubierta Creo que os lo he dicho Más veces Pero no solamente Os tenéis que limitar A la piscina cubierta Bueno aquí también Tenéis futbolines Y todo esto Que esto también está incluido En vuestra entrada Al crucero O sea en vuestro crucero Tenéis incluidos Los futbolines Hay mesas de ping pong Y cosas Y hay piscinas también abiertas Como esta de aquí Y otra igual Exactamente igual Que hay al otro lado Que es Que una de estas Esta no la otra Es solo para adultos ¿Sabes? Para que no Se estén molestando los niños Aquí también os podéis bañar De hecho hoy Te podrías bañar ahí Porque al sol Hace calor ¿Veis? Yo estoy remangada Y todo O sea es que yo me pongo Las sudaderas estas Para salir a fumar Pero hoy hace buen tiempo Y nada Y dicho todo esto Pues hemos llegado A la plaza de España Uy que buena vista Hoy hay desde aquí Bueno que vientos Me estáis bebiendo Los vientos Ahora mismo Y aquí tenemos La fortaleza De Chivitavecchia Mirad Qué viento hace En Chivitavecchia Madre mía No me tendréis Que estar oyendo nada Pero mirad Ahí está la fortaleza La fortaleza Y luego todo lo que es la ciudad Que parece un poco Al corcón ¿Sabes? O sea parece toda esa parte Ay mirad tías Aquí donde la piscina Donde hicieron la Silent Disco Y donde os podéis venir A bañar y todo esto Tenéis también Un bar de Nutella Donde os podéis comer gofres Y cosas de estas Ahora está cerrado Ahora las dos Y una cosa Este bar No está incluido Tampoco en vuestro crucero O sea esto Si os queréis tomar Un crepe con Nutella Y con unas fresas Y unos rollos Y unas movidas Lo tenéis que pagar aparte Que lo sepáis Bueno tías Os vais a pensar Que lo único que hago Es comer Pero es que no Bueno Después del concurso Y todo esto Pues yo me he ido a trabajar Que tenía unas cositas Que hacer Y nos hemos venido Al buffet A comer ya Os quería enseñar Una cosa en especial Porque el resto Pues todas las cosas Que nos cogemos Siempre en el buffet Pero mirad He cogido La lanchili Que esto es La bola que os enseñaba En el vídeo de ayer De Palermo Creo que fue ayer Ya ni me acuerdo Que os decía Que era una bola Como una croqueta gigante Reina de arroz Os voy a dejar por aquí O por aquí el vídeo Por si alguna no lo ha visto Pero hablábamos De este tema Y hoy lo tenemos En el buffet Y os lo voy Y lo voy a abrir Para que veáis Lo que es Así en directo En exclusiva Para todas vosotras Esta en concreto Estaba en la zona vegetariana O sea que tiene que ser De vegetarianos O sea no tendrá Nada Que sea carne Pero esto lo pueden rellenar Con carne bolognisa Con pulpo Los he probado yo Y cosas así ¿Veis? Es un arroz Esta creo que va rellena De queso Y luego esto está empanado Y frito Así que muy rico Y bueno también me he cogido Una sopa de champiñones Y un pollo asado Y no quería mezclar mucho Porque sabéis lo que me pasa A mí en los buffets Que empiezan a haber cosas Y digo Hay un poquito de esto Un poquito de esto Y al final se me hace Un revoltijo en el estomago Que no veas Así que ya Una cosa sencilla Ay tías Menuda siesta Me he echado Me he echado una siesta De una horita Que me ha sentado de bien Y ahora estamos aquí Tomándonos un cafecito En la piscina En el bar de la piscina Así Con unas vistas De todo Sivitavecchia Que por cierto Menudos nubarrones Hay por ahí O sea Creo que nos va a llover Lo cual me haría Mucha gracia Porque me gustaría Que lloviera así Un poco Que no te puedes tomar el café ¿Por qué? Porque está muy fuerte Claro Es que es café Es café italiano Ya sabéis que los italianos Toman el café Fuerte fuerte Que parece que no lo pasan Por agua Parece que se toman Solo el Los copos Así Yo así me lo tomo A mí me gustan Las sensaciones fuertes Y lo que os quería decir Tía Es que ahora vamos a hacer Un juego Que hay En el barco Que os va a encantar Y si no os gusta Pues tampoco pasa nada Vosotros os quedaos A verlo Y luego me dejáis En comentarios Si os ha gustado O no os ha gustado Bueno Mientras estamos esperando La actividad Que vamos a hacer Hay otra actividad De las almas anillas Ahora voy a grabar A mi madre Haciéndolo Que va a participar Venga Ahí la tenemos Venga A por ello ¡Ay! Casi Casi No puedo Uy Por poco Es súper difícil No acierta a nadie Así que no vamos A aceptar nosotras Tampoco Ana 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 ¡Bien! ¡Ole! ¡Ole! ¡Un helado! ¡Un helado! ¡Un helado! ¡Un helado! Oye Poca broma Que mi madre Ha hecho 100 puntos Y de momento En la que más puntos Ha hecho Yo he jugado No he colado ninguna Y de momento Todo el mundo Porque claro Dependiendo de en cual Lo cueles Pues te dan unos puntos O te dan otros ¿Sabes? Y ella lo ha colado En el de 100 puntos Y todo el mundo Lo está colando En los otros Y están dando 40 puntos 50 puntos Pero poca broma Que va ganando mi madre No vamos a ganar Otro helado hoy Ahí la tenemos A la ganadora del podio Ay ahora van a hacer Un desempate Ay mamá Ya lo puedes dejar Bien alto Listo Venga mamá Gánate el helado Ay por favor Que se gane el helado Ay Ay que nervios Ay Nada Nos hemos quedado Sin helado Nos hemos quedado Sin helado Bueno vamos corriendo Como los locos Porque estamos haciendo Una gincada Por el barco Y nada Ay Ay Que vamos a ganar Vamos súper bien Pero yo voy a asfixiar Me quiero fumar un pitín Bueno hemos quedado Los penúltimos Al final Pero aquí ha habido Gato encerrado Porque ya ha habido Dos grupos Los primeros y los segundos Que no los he visto nunca A los primeros Los he visto una vez Por la escalera Pero claro Es que el ascensor Te retrasa la operativa Porque llegábamos Al ascensor Una daba para abajo O sea No llamaba la gente Una se ha cogido Un este para bajar Del 7 al 6 Que era como En serio tía Haberte bajado por la escalera Pero bueno Ya está Nos lo hemos pasado muy bien Muy divertido Os animo a que participéis Y ojalá ganéis Bueno y ahora Lo que nos toca Es tomarnos Un buen Pink Panther Nuestro cóctel favorito Sin alcohol Ya lo sabéis Pero mejor Porque es que los que son Con alcohol Los cargan aquí Que no veas Así que mejor Tomarnos uno de estos Y va a ser peleándose Con la silla ¿Con puedo con ella? ¿Ya? ¿Te has colocado bien? Bueno Se lo vamos a perdonar Que ha sido la ganadora No como yo que he perdido Y lo que me han hecho correr O sea lo que me han hecho correr Escaleras abajo Escaleras arriba Por el suelo de la piscina Que estaba Que escurría eso Que digo Ya verás como me voy a romper Un diente O la nariz O algo Y Para nada Que pena Pero bueno Así ya he hecho mi reacción De gimnasio Ya he hecho Gimnasio para todo el año Ya no me Ya no me hagáis andar Ni correr más Para todo el año Y ya lo tengo cubierto Bueno tías Estamos aquí otra vez En el Teatro Coliseo Coloseo Porque hoy Va a tener lugar Otro show de acrobacias De nuestras amigas favoritas Las Acro Dreamers Aquí El otro día Estuvimos viendo ya uno No sé si antes de ayer O el día anterior Porque yo ya me lío Con los días aquí Que era pues sobre Esmeralda Que era un personaje del mar Que había un hombre Que la miraba en un libro Y la buscaba Y todo esto Y la encontraba O no la encontraba No lo sabemos Pero hoy es la continuación Y es que os hagamos Un mal de dudas Si queréis ver Algunos datos de la primera parte Voy a dejar el vídeo Por aquí o por aquí Para que vayáis Corre que te corre A verlo Escuchad Italiano En español Bueno lo que ha venido A decir en italiano Es que lo que tenéis que hacer Ahora mismo Es darle like a este vídeo Y seguidme Suscribíos a mi canal Dadle a la campanita Etiquetad a tres amigas Y haced los miembros Del Club 32 Que vais a ser las primeras En ver todos estos vídeos Y muchos más Y directos en exclusiva Y un montón de cosas Eso es lo que os ha dicho En italiano Por la que no se utiliza En italiano Yo lo traduzco Antes de empezar El espectáculo Por supuesto Nos ponen un vídeo En directo Desde la tienda De gafas de sol Donde el director Del casino Nos va a decir Que tenemos un bingo Esto de verdad También parece Un poquito Ryan Con el rato Vendiendo de la lotería Todo el rato Fijate Os ha dicho Que si os suscribís A este canal Os va a dar suerte Y hasta puede que ganéis La lotería Y todo Yo también aprovecho Y me hago mi Ryan Bueno Nos están diciendo Esmeralda Rascame la espalda Nos están diciendo Que Esmeralda y Luca Ya viven juntes Ya viven juntes Pero que Su amor No está libre De todas las guerras Que se libran Bajo el mar O sea que nervios Lo estás entendiendo ¿Verdad? Ha dicho Reserva tu próximo Crucero con ti a viva Y no te olvides De comprar la lotería Bueno Ya están aquí Las criaturas Del océano Mira que chulos Mierda Para que me subáis Para que me subáis Un poco los polos Pues Ahí vienes Los cuerpazos Que había dicho Madre mía Con las criaturas Del océano Ahí tenemos A la cantante Pero yo sé Como gusta más El chulo Criatura del océano Que hay ahí A ver si me enfoca Es que Es que Es que Es que Ay Fíjate Estaba yo Oculto En la red El del libro Del otro día Como era sido esto Que sorpresa Esto Viene así Que están todas Colgadas Por el amor De Esmeralda Y hay que Mira Y que mamá Mi madre siempre Me dice Mira 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 Es Colgadas Por amor Y luego Están ahí Las redes Porque han caído Las redes Del amor A veces Todo el rato El amor Por Esmeralda Bueno Y ahí Tenemos Con todas Vosotras El típico Chulo Que te hace Pasar Por el aro Con uno Así Pasamos Todas Por el aro Eso es lo que Viene así Por el mal Y ahora Están los chulos Que te dan Comba No cesando Los que te hacen Pasar Por el aro Los que te dan Comba Y lo hacen Todo bien Les da lo mismo Saltar Que das vueltas Hace golpes De estas laterales Yo me pregunto Como encima Hagan también Bien croquetas Que contentas Tiene que tener A su historia Mira Mira Como Está andando Ahí Para que Caleamos En las redes Del amor Alada Que acaba Santante A veces Bueno Se veis Que está chulo En la cama elástica Se le da igual La cama Que no es elástica Pregunto Dejadme en los comentarios A ver Que pensáis vosotras Ay Que por aquí Estoy que estras En el culo Madre mía Que desliegue No sé Donde mirar Bueno Ya Muy bonito El show El elenco Y aquí Nos vemos Bravo Bravo Esmeralda Ya sabemos Que al final Se casan Y ya han salido De la tarta Madre mía Como es el chulo Del esmeralda Madre mía Un diamante Bruto Bueno Que nos vamos A ir al otro Al otro teatro Pues aquí Corre que te corre Parece esto Parece esto El festival de Bericassim Que tenemos ahí A las Offspring Y ahí delante La Dover Pues nos vamos Y por aquí Por entremedia Se están tocando Pulp La camisa negra Que raro Esta no había sonado En todo el crucero Esta y I Kiss You Tipego No habían sonado Bueno Que nos vamos Al otro Al otro teatro A ver Alvin Chen Este Que es un cantante Que ya lo visteis El otro día Que salió En Pastor X Con un programa De estos de Italia Y es muy famoso Pero vamos Que hoy va a cantar Solo canciones italianas Porque esta noche En el crucero Es la noche italiana Ya saben que cada noche Es una cosa Pues hoy es la noche italiana Pues nada Nos vamos para allá Pues nada tías Ya hemos llegado Otra vez a comer Otra vez a comer Y hoy además Tenemos la sorpresa Que no sé si os lo conté Ayer en el vídeo Pero bueno Ayer pues nos ofrecieron Aquí todo el rato Te están ofreciendo cosas Si es esta La nuestra Nos ofrecieron Un Un plato de Pescado Y marisco Frito Y no sé qué Y lo cogimos ¿Sabes? Dijimos así Lo probamos Entonces se supone Que hoy nos lo traen Aquí a la mesa Así que Bueno además de eso Podemos comer todo Este plato Lo hemos tenido que pagar Bueno Todavía no lo han cobrado Pero son 25 euros Y es para dos personas Así que chicas Por ese precio Marisco Ya lo he dicho Ya lo he dicho Ya lo he dicho Así que Por ese precio Pues lo cogimos A ver qué tal A ver si merece la pena Y así lo sabéis Para vosotras Para vuestros próximos cruceros Que tenéis que reservarlos Siempre con tía viva Si no Me enfado Os dejo el link Por aquí Por aquí A la empieza Atácalo Aquí tenemos La fuente de mariscos Y pescado rebozado Pescaditos Gambas Unas buenas cigalas Lechuga por debajo Que más agradamos La teva cigala Y por debajo Una tempura de verduras Que también está frita ¿No? La verdura A ver A ver La voy a pinchar Yo creo que sí 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 Está como rebozadita A poco Pues nada Nos lo vamos a comer Que se nos enfría Qué bonito El postre Una margarita Me quiere o no me quiere Parece un huevo frito Pero en realidad Es una margarita Te la puedes comer Haciendo Me quiere o no me quiere Me quiere o no me quiere Me quiere o no me quiere Lo que tenéis que hacer Y lo que tenéis que hacer De vosotras Es dar like al vídeo Eso que no se os olvide Tías que me he salido a fumar Y no os he contado el feedback Del pescadito este frito Por si os lo ofrecen a vosotras En vuestro próximo crucero Que vais a contratar Con tía Vida Que Muy rico A ver Estaba muy bien Tampoco era Una cosa que digas Uy Pero chicas Estaba buenísimo Y de otra para lo que nos ha costado 25 euros Dos personas Pues estaba muy bien Eso sí Si no te lo quieres comprar No pasa nada Porque podías cenar Y aún así Podías pedir todo lo de la cena Y Hemos comido al final Los tres La mujer que está con nosotros En la mesa Una señora muy maja Y Nosotros dos ¿Sabes? Porque Hemos comido los tres Con esa fuente O sea que estaba muy bien Y nada Pues ese es mi feedback Me voy que dejo a mi madre Viendo un espectáculo Es que no para O sea mi madre Es que Es que va de espectáculo En espectáculo Me tiene a mí Que es que yo ya estoy Saturada De tanto espectáculo Ya me sé Los nombres de los bailarines Y todo Pero bueno Está muy divertido Esto es lo que está viendo Que no me entero muy bien Ah mira Pues ya sé de qué va Tiene que adivinar Cuál es el título De la serie Y ha salido ahí Uno disfrazado ¿Sabéis cuál es el título De la serie? Con los que están ahí Disfrazados Si lo sabéis Dejadmelo en comentarios En el vídeo de mañana Os doy la respuesta Ahora nos van a hacer Un espectáculo Sobre Las mujeres Bueno en realidad Van a cantar unas canciones Esto va a durar 10 minutos Pero es claro Que hoy es el día de la mujer Que por cierto Un beso muy grande A todas las mujeres Que subéis este canal Que sois muchas más Que los hombres Como debe ser Bueno y después del sumo La discoteca y el chulo Por aquí viene Apartaos Apartaos que viene Bueno tías No sé si lo apreciáis En la cámara Pero hoy Hay como más Sobre todo de sonido Se oye como más El mar ¿Sabes? Se oyen más así Los saltos Y nada dicho Pero a lo mejor El barco ni se mueve Parece que se inmuta De momento Hay más viento Ha llovido un poco Claro estamos en invierno No os olvidéis Y aunque yo le lleve Los huevos A la monja de Santa Clara Pues un día me han fallado ¿Qué le vamos a hacer? Que bueno Pues nada tías Que dicho todo esto Nos vamos a dormir ya Que mañana se da otro día Mañana vamos a sabonar Tengo un montón de cosas Que con calor de sabonar Y os tengo que dar la respuesta A cuál era la serie ¿Sabes? O sea que permanecer atentas Mucho, muy grande Gracias por verme Gracias por darle like al vídeo Es que tal Tres amigas Comprar un curso En cualquier lugar Chao Hasta mañana Chao